Natalia vino desde Kharkiv, en el noroeste de Ucrania. Para llegar hasta este centro de refugiados en Polonia tuvo que tomar cuatro trenes. Fueron dos días de viaje extenuante para ella, su suegra y su madre. Llevaba más de un mes sin poder dormir bien en mi casa, porque se puede dormir solo un poco, tal vez una hora o dos, cuando todo está tranquilo, pero después ya no por las gombas. Es muy peligroso. Anoche dormimos casi seis o siete horas. Ahora me siento segura aquí. Natalia tardó más de un mes en convencer a su madre y a su suegra de que abandonaran el país. Ellas no querían irse de Kharkiv. El marido de Natalia se quedó. Con su carro transporta personas y medicamentos a través de una ciudad bombardeadas sin tregua. Destruyeron el centro de la ciudad, que era hermoso. Había casas del siglo XIX que resistieron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, en el siglo XXI, fueron destruidas. Es terrible. Natalia nació en la Unión Soviética. Su madre es ucraniana, su padre ruso. Nunca se habrían imaginado que los rusos atacarían Kharkiv. Nuestra ciudad siempre fue leal con los rusos. Nunca fue un problema hablar ruso porque Kharkiv es una ciudad donde se habla ruso. Todos tenemos relaciones con los rusos. Cuando su madre reciba la visa, se dirigirán hacia Inglaterra, donde las esperan unos amigos. La mayoría de las personas se quedan en este centro dos o tres días. Hay 450 camas disponibles. Los refugiados pueden encontrar productos de higiene, duchas, ropa y una lavandería. Cada refugiado y cada voluntario llevan puesto un brazalete. Es por seguridad. Aquí solo hay refugiados ucranianos, voluntarios y miembros de nuestra ONG. No queremos que cualquiera pueda venir aquí. Podría ser peligroso para los refugiados. Un médico y una enfermera trabajan aquí para atenderlos. Están disponibles 24-7. El doctor Eserioa se ofreció como voluntario. Ucrania es un país que conoce bien porque estudió medicina ahí durante seis años. Algunas de las enfermedades más recurrentes son la hipertensión y los problemas de ansiedad. Las personas están muy ansiosas a causa del estrés y de los traumas que han vivido durante las últimas semanas. Una decena de voluntarios viene aquí todos los días para tratar de ayudar y reconfortar a estos refugiados. La mayoría llegan perdidos y desorientados. Yuvila es ucraniana. Salió de Kiev el 28 de febrero. Desde entonces trabaja como voluntaria en este centro. Conozco la situación en Ucrania. Sé lo difícil que puede ser. No importa si destruyeron tu casa o lo de alguien más. Es algo que duele muchísimo. Entonces, cuando veo a las personas sonreír después de haber llorado, pienso que hice un buen trabajo. Nuestro pueblo es muy valiente. No tiene miedo. Yo también quiero volver, pero no cuando acabe la guerra. Estoy pensando en volver ahora. Marina también espera poder regresar algún día a Ucrania. Entre tanto, viajará a Berlín con sus dos hijas. Le tomó más de 48 horas llegar hasta Polonia desde Zaporilla. La situación en nuestro país, en nuestra región, no es tranquila. Ya hay territorios ocupados, incluso ciudades pequeñas. Ahí hay un problema humanitario. Estamos muy agradecidos con Polonia. Son muy generosos y realmente nos ayudan mucho. Tienen un corazón muy grande. Polonia es el país europeo que más refugiados ha recibido desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Casi 3 millones de personas, de las cuales la gran mayoría son mujeres y niños.